RAPID RAP RICO HACIENDO Rap de primero, rap callejero Muchas noches, muchos días, dedicándole poesía A estas melodías, me decía mi hermano Hay que ser preciso, a la cima se llega a superar O sea, sí mismo, yo hago lo mío No me importa lo que ustedes hacen Mi punto no es impresionarlos, relájense A ver que el mic yo relato lo que siento Yo amo el movimiento No te miento por mi gente, represento en cualquier esquina O a donde me lleve el viento Tantos años en el subterráneo Planeando, aprendiendo, viendo y escuchando Mira, los años pasan, yo el mismo sigo siendo Crecí haciendo rap y rap, rap, sigo haciendo Yo soy así, así yo nací, sé que hablan de mí Pero no me compite Hay mi forma de echar pa'lante Y es que no hay nadie que me cambie Nunca yo tiro los guantes Donde por delante no hay nadie que me aguante Yo soy así, así yo nací, sé que hablan de mí Yo soy así, así yo nací, sé que hablan de mí ¡Grací haciendo rap y rap, rap, sigo haciendo! Crecí escuchando rap y rap, rap, sigo yendo Mi rap, rap, no lo cambio Un rap, rap, es pa' tu bar, yo también te acercé Crecí haciendo rap y rap, rap, sigo haciendo Crecí escuchando rap y rap, rap, sigo yendo Rap, rap, no lo cambio Rap, rap es pa' tu bar, yo también te caserá Yo no vivo y nada borro, a mí me sale solo desde morro Nada más enciendo el porro y después sale Hugo y coro Ni con oro ni con plata no se compra con nada Porque el rap a mí no es todo desde que yo no era nada Cada cabeza es un mundo, una frase muy aplicada Pues agarre su mundo y lárguese pa' la chingada Yo andaba en el piso y el rap me hizo un paraíso Los pies están en el piso aunque rotizo y no aterrizo El rap es mi guiso, Dios así lo quiso Si no le gusta el rap, pues rap con permiso Analizo la shit de los haters, sus disgustos Dicen que los sueños no se curten mucho gusto Yo me llamo Sekan y vengo de la nada Y sé que igual un día me va a llevar a chingada Pero quise ser rapero y dime quién me detuvo Ni tu rap, ni su rap, ni tu rap, ni un capudo Yo soy así, así yo nací Sé que hablan de mí, pero no me compite Hay mi forma de echar pa'lante Y es que no hay nadie que me cambie Nunca yo tiro los guantes Cuando por delante no hay nadie que me aguante Ajá Casi haciendo rap y rap, rap, sigo haciendo Crecí escuchando rap y rap, rap, sigo yendo Mi rap, rap, no lo cambio Mi rap, rap es pa' tu barrio, también va a carcelar Crecí haciendo rap y rap, rap, sigo haciendo Crecí escuchando rap y rap, rap, sigo yendo Mi rap, rap, no lo cambio Mi rap, rap es pa' tu barrio, también va a carcelar Rápido rap, sigo haciendo Rápido rap, sigo haciendo Rápido rap, sigo haciendo Rápido rap, sigo haciendo